Ñuguito, usted estaba bien muy entusiasmado cuando coloqué aquí la campaña del doctor Leonel Fernández. Muy buena, muy bueno el tema. Te pita, te pita que está picadito ese. Pónselo a Corea que Corea no lo oyó. Corea no lo oyó, tú no lo viste. Corea no lo pudo escuchar. Corea tiene el cuchillo que escuche desde el día. ¿El líder le grabó un tema? Sí, el líder. Mira, pero bueno, se va a pegar. No, el tema de la campaña, el tema de la campaña. El tema de la campaña, el tema de la campaña, está muy bueno. No lo he escuchado. ¿Eh? Tú lo oyó. Pónselo a Corea. Pero yo visto y le di una baila llena. Pero que yo me fui cantándolo. No, pero póngamelo, póngamelo. Yo me fui cantándolo de aquí. Yo la metí de no estar en un domingo. Le sale un yesé. Le sale un yesé. A vida real. No, 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 no. Pero déjeme verterme hoy el tema, por favor. Póngale el tema a Corea para que él vea. Y Leonel está, vivito y coleando Y Leonel está, vivito y coleando Corleonel Fernández Espalmente que vamos Corleonel Fernández Espalmente que vamos El Lobario lo ve Vivito y coleando El Lobario lo ve Vivito y coleando La gente lo ve Vivito y coleando en la gente lo ve Mi bici coleando, en el campo lo ve Mi bici coleando con esperanza lo ve Mi bici coleando con su pueblo lo ve Mi bici coleando Y un pueblo lo ve Milito oleando Eso no termina así Milito oleando Me gusta ese tema de mi libro No va que lo baile No va No, no, busca lo que está en YouTube entero En el barrio lo ve Milito oleando En los pueblos lo ve Milito oleando Con esperanza lo ve Milito oleando Con esperanza lo ve Milito oleando Y en el barrio lo ve Milito oleando Yo me veo Viendo al líder Recibiendo al líder Damas y caballeros Ahí viene la esperanza Ahí viene nuestro líder El próximo presidente de la república El señor Fintan de Leida Milito Yo te he preparado Yo te he preparado Como lo ocurrió Como lo ocurrió De la caravana Como cuando El señor Fintan de Leida Lo hizo Faru Buena Sí, era la descripción De una verdadera caravana El país de la verdadera caravana El país de la verdadera caravana El país de la verdadero 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 caravana Yo le vi en un avión a ese señor y dije, pero es para China que vamos, por el libro que él cogió, pero es para China que vamos, porque él estaba leyendo full. Oye, él estaba tranquilo leyendo, haciendo nada, ¿para qué lo huchan? Hipólito lo empujó. Ah, bueno, ok. Hipólito lo empujó. Le regaló 50. El 50 le regaló. Marte de lectura, yo lo sigo, el pronto le dijeron. Mariel, vaya hombre. Él estaba quitado. Él estaba tranquilo, ¿qué fue lo que hizo Hipólito? Lo empujó. Le regaló 50. Déjame dar una empujadita, le regaló. ¡Aquí son muertos! Yo voy a hablar, yo voy a hablar. Pongame así, compadre. Póngame la mano, póngame la mano, por favor. ¡Vivitimoniando! ¡Tóqueme, tóqueme! Cuando yo le he hablado, cuando yo le he dicho, ¡tóqueme, compañero! Doctor Fernando, ¿ustedes qué van a muertes? Póngame la mano. ¡Tóqueme ahí, tóqueme! Yo estoy vivo, yo estoy vivitimoniando. ¿Y ese era el tema? ¿Salió el tema? Ya ahí sale lo que dice... ¡Mándame el tema que lo voy a poner de Rinton en el restaurante! ¡En el barrio lo ve! 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 ¡Con esperanza lo ve! ¡En el barrio lo ve! ¡¿Pero a dónde lo ve! ¡Viva Toril! ¡Oh! En la zona norte. ¡En la zona norte! ¡Vamos a huir! ¡Vamos a huir! ¡Vamos a huir! ¡Vamos a huir!